Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos. Estamos revisando hoy el título 12 que corresponde a los procedimientos posteriores a la prueba. Estamos en el libro segundo del juicio ordinario y vamos a proceder a la lectura de los artículos 430 y siguientes. El artículo 430 señala el escrito de observación a la prueba y nos dice que vencido el término de prueba y dentro de los 10 días siguientes las partes podrán hacer un escrito, las observaciones podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera. El artículo 431 señala las diligencias pendientes y nos dice que no será motivo para suspender el curso del juicio ni será obstáculo para la dictación del fallo el hecho de no haberse devuelto la prueba rendida fuera del tribunal o el de no haberse practicado alguna otra diligencia de prueba pendiente a menos que el tribunal por resolución fundada la estime estrictamente necesaria para la acertada resolución de la causa. En este caso la reiterará como medida para mejor resolver y se estará a lo establecido en el artículo 159. En todo caso, si dicha prueba se recibiera por el tribunal una vez dictada la sentencia, ella se agregará al expediente para que sea considerada en segunda instancia si hubiera lugar a ésta. Por su parte, el artículo 432 señala la citación de las partes de oír sentencia y nos dice que vencido el plazo que se refiere al artículo 430, sea ella o no presentado escritos y existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará para oír sentencia. En contra de esta resolución sólo podrá interponerse el recurso de reposición, el que deberá fundarse en error de hecho y deducirse dentro del tercero día. La resolución que resuelva la reposición será inapelable. Por su parte, el artículo 433 señala las actuaciones posteriores a la citación de las partes de oír sentencia y nos dice que citadas las partes de oír sentencia no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, lo cual se entiende sin perjuicio a los dispuestos en los artículos 83, 84, 159 y 290. Los plazos establecidos en los artículos 342 número 3, 346 número 3 y 347 que hubieran comenzado a correr al tiempo de la citación para oír sentencia continuarán corriendo sin interrupción y la parte podrá dentro de ellos ejercer su derecho de impugnación. De producirse ésta, se tramitarán en cuadernos separados y se fallarán en la sentencia definitiva sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 431. Con esto terminamos lo que corresponde al libro segundo del juicio ordinario y vamos a pasar directamente al libro tercero que correspondería de los juicios especiales. El título primero que vamos a revisar en el siguiente video corresponde al juicio ejecutivo en las obligaciones de dar.